Bienvenidos de vuelta a Gentleman's Gazette. En el video de hoy compartiré con usted cómo puedo obtener al menos 80% de descuento sobre el precio de lista en ropa masculina cada vez. La mayoría de la gente asume que para poder verse bien y vestirse bien se necesita mucho dinero. Pero no es necesariamente verdad. Por supuesto, si usted es adinerado, es un más fácil armar un bonito guardarropa personalizado, bespoke y se verá bien. Sin embargo, también hay una manera de hacerlo con un presupuesto muy ajustado. Honestamente, usted puede verse ilucir como un millón de dólares. ¿No me cree? Se lo probaré. En la parte 2 de esta serie armaré un atuendo desde cero que se vende por más de 3 mil dólares. Y que solo pagaré menos de 300. La mejor parte es que ni siquiera tengo que poner un pie fuera de mi casa para hacerlo. Puedo hacerlo todo en línea. He estado comprando ropa masculina en línea desde 1999 y hoy compartiré todos mis secretos, paso a paso con usted, para que también pueda conseguir 80% de descuento cada vez que compra ropa masculina. Paso número 1 Conozca sus medidas. ¿Por qué? Porque sin medidas, incluso una prenda de 10 mil dólares se verá mal y ese no es el objetivo. La razón por la cual nos queremos vestir bien y tener buenas prendas es para vernos bien y el encaje es de suma importancia. Usted podrá decir, bueno, ¿realmente necesito las medidas? Puedo devolver las cosas, porque sé que mitad ya es large o 42 regular. Por supuesto que puede, pero devolver cosas cuesta dinero y francamente es un enorme fastidio ir a la oficina de correos o UPS y devolver las cosas. A diferencia de con un sastre personalizado, en donde tendrá medición a este cuerpo, usted querrá buscar medidas de prendas. Así que idealmente usted tendría una prenda con engaje perfecto como un saco para poder saber lo que busca y después podría poner esos números en línea y asegurarse de encontrar algo que funcione para usted. Si está empezando y no tiene prendas, la clave es obtener medidas corporales apropiadas y luego añadir un poco a ellas e intentar encontrar una prenda que le encaje bien. Y una vez que tenga eso, puede refinar las medidas de ropa. ¿Por qué es tan importante eso? Cada fabricante tiene un sistema de medidas diferente y un 42 regular de una marca puede ser mucho más pequeño o más grande que el de otra. Seguro, usted puede ir a la tienda, probarse todas las tallas y después volver a casa y comprar internet. Pero eso no sería justo para el minorista, así que en vez, puede tomar sus medidas corporales, estimar su medida de ropa, comprar algo, probarlo y después verá lo que necesita. Por ejemplo, si las mangas son un poco cortas por dos o tres centímetros, entonces puede añadir eso en sus medidas de ropa. Por cierto, para aprender cuál tendría que ser el largo adecuado de mangas, eche un vistazo a esta guía aquí. A través de los años he encontrado que esas medidas son las cosas más importantes. Esto comienza con el saco. Las cuatro mediciones clave que necesitamos aquí son la del pecho, que es de axila a axila en superficie plana. El siguiente es el ancho de hombros, desde costura a costura del hombro en la espalda. La tercera medida del saco es el largo de mangas, que es una medida de la parte superior de la manga hasta abajo alrededor del medio. La cuarta medida es el largo del saco, medido desde la base del cuello desde la costura hasta abajo en el medio. Yo diría que la mayoría de los vendedores en eBay y otras plataformas adhieren a esas cuatro medidas. Sin embargo, a veces, si son amateurs, quizá midan el largo de mangas desde la axila o midan el largo entero de la espalda, incluyendo el cuello. Así que vale la pena realmente leer la descripción con cuidado para asegurarse de que las medidas que usted tiene de sus prendas sean realmente medidas del mismo modo. Para los pantalones es incluso más fácil, porque solamente necesita la medida de la entrepierna y de la cintura. Por supuesto, si tiene muslos grandes como yo, querrá preguntar por una medida de muslo, o asegurarse de que no esté comprando pantalones slim fit. Para una camisa, las medidas más importantes son el tamaño del cuello, así como también su largo de mangas. El cual es tradicionalmente medido desde la separación o el centro del canesú hasta el final de la manga. A veces, miden el largo de mangas desde la parte superior de la costura del hombro, y si ese es el caso, puede también medir eso. Y luego adicionalmente, al igual que con el saco, obtenga sus medidas de hombro a hombro para poder entender cuál es. Si usted tiene un torso grande como yo, saber el largo general de la camisa también puede ser de ayuda, porque si tiene una camisa que siempre se sale, será incómoda de usar. Cuando se trata de zapatos, las medidas no son realmente tan importantes. En vez, debería saber su talla. ¿Por qué? Bueno, una medida de largo, por ejemplo, no le dirá si el zapato encaja, porque el ancho es importante en la forma específica de una horma. Por supuesto que diferentes marcas tendrán diferentes tamaños, así que personalmente, yo estoy entre 11 y 11,5 de Estados Unidos en la mayoría de las marcas. Sin embargo, en Allen Edmonts, dependiendo de qué horma use, estoy entre 10,5 a 11 y 11,5. También, si compra zapatos de marcas de Europa, como de Italia o Inglaterra, quizá encuentre un sistema de talla europeo, el cual para mí es típicamente 44,5 a 45, o alrededor de 10,5 del Reino Unido. Con la popularidad de las compras en línea de zapatos masculinos, he incluso visto marcas anunciando que, si usted tiene unos Croc and Jones en esta talla y esta horma, entonces consiga esta talla en nuestros zapatos. O si tiene unos Edward Green en esta talla, entonces consiga aquella talla en nuestros zapatos. Eso puede ser a veces muy útil para entender. Hey, tengo este par de Croc and Jones que me queda realmente bien, con esta horma y tamaños, así que de esa marca, este me ayudará. Lugares como los foros en línea pueden a menudo ser muy útiles en ese sentido, porque allí hay mucha gente que ha probado muchas cosas diferentes. En cuanto a accesorios, las medidas pueden ser importantes, pero por ejemplo el largo de su corbata depende un poco de su altura y el largo de su torso, así como también del tiro de sus pantalones. Así que a menos que sepa exactamente para qué atuendo quiere la corbata, quizá no sea súper útil. Si usted es realmente alto, debería buscar corbatas largas. Si es bajo, busque corbatas cortas. En mi experiencia, la mayoría de los vendedores no anunciarán el largo de la corbata, así que si quiere saberlo, tendrá que preguntar específicamente por él. Y si realmente le importa el largo de su corbata, probablemente tenga que comprar algo nuevo como las corbatas de Fort Belvedere, que vienen en tamaño largo, regular y corto. Pero a pesar de que diseño mis propias corbatas si vendemos nuestra propia marca, todavía compro corbatas en eBay a veces, porque me gustan los diferentes patrones, me gustan las corbatas vintage y es divertido ver cómo fueron diseñadas diferentes telas, cómo se ven y cómo se ajustan, para poder aprender algo para nuestras corbatas. Así que una vez que tenga todas sus medidas y sepa su tamaño de zapato indicado, ¿cómo obtiene 80% de descuento sobre un atuendo cada vez? La clave es que usted compre prendas usadas con poco uso o artículos que sean nuevos, conos y etiquetas de mercados como Facebook Marketplace, Etsy, eBay o Poshmark. Por supuesto, como con todo lo vintage o usado, hay varios niveles de usado. A veces los artículos han sido usados una vez o nunca y se encuentran en una condición prístina. Otras veces encontrará camisas con mucho uso, incluso con cuellos manchados o sacos con rasgaduras, agujeros y manchas. Personalmente, siempre intento comprar algo que todavía pueda ser usado y que no tenga ningún defecto visible. Por supuesto, si hay una pequeña mancha en el revestimiento de la entretela en el interior o un hilo suelto que puedo arreglar, bueno, esa es una gran manera de conseguir una ganga. Por otro lado, si algo es visible desde afuera, usted no sabe si en la tinturería lo podrán hacer salir y remendar es caro también. Así que, ¿cómo consigue un atuendo que de hecho se vea bien y no algo que sea realmente barato y con 80% de descuento? Bueno, debe pensar en ideas para su atuendo. Sé que puede ser muy tentador comprar las cosas que tienen el mayor descuento, pero la realidad es que a veces esos enormes descuentos, especialmente en artículos nuevos, están allí porque el artículo es muy especial y es muy difícil de combinar y obtendrá muy poco uso de él. Piensa en sus necesidades específicas. ¿Necesita un atuendo para una entrevista? Entonces consiga un traje oscuro con una camisa blanca y una corbata. O quiere algo animado que puede usar en una fiesta de jardín. Entonces consiga quizá un saco sport más ruidoso con un par de chinos y una camisa con patrón. Podría ir incluso tan lejos como decir, quiero un traje simple de dos botones con zapatos marrones y una camisa celeste. Si entra en más detalle que eso, el problema será que será muy difícil encontrar una gama más amplia de artículos para mirar, porque en cualquier momento dado, sólo hay una cantidad limitada en el mercado. Por ejemplo, si verdaderamente quiere un traje sharkskin azul marino con botones marrones de cuerno y un bolsillo de boletos, lo más probable es que tenga que esperar mucho más y que incluso después tampoco encuentre el artículo exacto que busca, usado. Así que como con muchas cosas en la vida, tiene que encontrar un balance y conformarse con algo en el medio. No sea demasiado amplio y busque traje oscuro, pero tampoco sea demasiado específico. En vez, busque algo como traje oscuro solapas pico o zapatos derby u oxford marrón oscuro, y encontrará muchos artículos. Honestamente, es realmente importante que se siente y piense en lo que quiere. De otro modo, eBay y todos estos mercados pueden ser como un agujero negro en el cual uno puede desperdiciar dinero buscando miles y miles de publicaciones, y su tiempo vale algo también. Así que una vez que tenga sus medidas de prendas y tamaños y sepa exactamente qué tipo de aduendo quiere, yo sugiero que comience buscando el saco primero, luego los pantalones y por último la camisa, y después los accesorios. Entonces, ¿por qué busco en ese orden? Bueno, conseguir el encaje bien en un saco es más difícil que con una camisa de vestir, por ejemplo, o una corbata, o incluso pantalones. Además, los sacos generalmente vienen en más patrones y tamaños diferentes y a menudo tienen más detalles y también son típicamente más caros, así que quiero darme el espacio más grande posible para encontrar algo que realmente me guste y encaje. En cualquier momento dado, probablemente también haya más camisas y específicamente pantalones en el mercado que sacos. Así que si no estoy buscando un traje, elijo los pantalones en segundo lugar, así sé que armonizará bien con el saco. Porque pueden ser los mejores pantalones del mundo, pero si chocan con mi saco, no van a funcionar en mi atuendo. Solamente después tendría que añadir la camisa, porque puede encontrar todo tipo de camisas lisas o camisas con patrón. Solo querrá asegurarse de que si tiene patrones diferentes, no entren en conflicto unos con otros. Para aprender más sobre cómo armar atuendos basándose en los colores y los patrones, por favor eche un vistazo a este video aquí. Finalmente, si tiene esas tres piezas juntas, añada algunos accesorios a gusto. Ok, esta fue una guía general, pero ¿cómo busca realmente? Por ejemplo, yo soy típicamente un 42 regular en la mayoría de los sacos. Entonces comienzo a buscar 41, 42, 43 y 44 porque sé que en algunas marcas italianas las tallas pueden ser típicamente más pequeñas y necesitaría un 44 regular allí. Muchas veces la gente tiene un entendimiento muy diferente acerca de qué significa un saco corto, largo o regular, así que típicamente saco el regular y solo busco 41, 42, 43 y 44. Tenga en mente que no todos son expertos y las medidas a veces están ligeramente mal, así que solo quiero estar en el rango adecuado. A veces también encontrará vendedores que no comparten medidas. Solo dirán, oh, es 42 regular o es talla L. Bueno, eso no es realmente útil, pero puede jugar a su favor porque puede preguntarle al vendedor cuáles son las medidas y típicamente las compartirá con usted pero no las pondrá en la publicación, lo que significa que usted tendrá menos competencia. Yo tengo un documento de Google con preguntas enlatadas para poder decir, hola, me interesa este saco, ¿podría por favor compartirme las cuatro medidas del saco? Quisiera de axila a axila, de aquí a aquí, quiero largo de manga de allí a aquí, quiero los hombros de aquí a allá y largo desde abajo del cuello. De ese modo me puedo asegurar que midan exactamente del mismo modo que usted midió sus prendas. Usted puede copiar y pegar esos mensajes enlatados de nuestro sitio web aquí. Si una publicación sí provee medidas, compárelas a las suyas y también a veces tenga en mente que una medida hasta medio centímetro no es tan certera debido a que la tela es típicamente flexible y usted no sabe si la midieron estando plana, lo cual es lo que deberían haber hecho o si los botones estaban abrochados o no, así que siempre hay un poco de variación que debe tener en mente. Ciertas plataformas le permiten filtrar también por largo de mangas. Facebook Marketplace, por ejemplo, no tiene mucho para eso. Poshmark tampoco tanto para eso, pero en eBay hay más funciones para que pueda buscar por largo de manga o el largo, lo que hace las cosas más fáciles, especialmente si hay miles de artículos. Personalmente, encuentro que para la ropa masculina clásica eBay es el mejor debido a los mejores precios, pero también por la mayor y mejor selección. En eBay, una gran manera de reducir su búsqueda solo a las cosas que realmente quiere es yendo primero a la categoría indicada de cosas en las que está interesado. Luego, puede añadir filtros adicionales a un lado, como el color o un tamaño específico, y esa es una buena manera de buscar. Típicamente, comienzo mi búsqueda yendo a la categoría indicada y después buscando, por ejemplo, 42, Purple Label, porque es una marca Raw Floor & Purple Label, por ejemplo, y sé que es una buena marca, y sé que es algo que compré en el pasado, y sé qué tamaño tengo típicamente en ella. Ahora, obtengo una cantidad limitada de publicaciones, navego por ellas, veo lo que me gusta, y uso una herramienta llamada Link Clump que me permite abrir rápidamente muchos enlaces de una vez. En este momento ni siquiera estoy mirando las publicaciones, solo estoy abriendo las publicaciones en pestañas nuevas. Más adelante puedo comparar cada producto, uno por uno, uno al lado del otro, en rápida sucesión. Cuando se trata de pantalones, típicamente solo busco el tamaño de la cintura, ya que hay muchos largos de entrepierna. Algunos pantalones mejores, especialmente si son más nuevos, están sin dobladillo, pero también es muy fácil acortar un par de pantalones. Así que a veces, puede conseguir ofertas realmente grandes en pantalones que son digamos 36-35 o 36-34 porque no hay mucha gente allá afuera con piernas tan largas. También si tiene una entrepierna de 80 centímetros y encuentra un par de pantalones con dobladillo con una entrepierna de 79, podría alargarlos, así que tenga eso en mente. Alteraciones para algo como eso típicamente cuestan desde 12 a 20 dólares dependiendo de donde viva en Estados Unidos. Personalmente me gustan los dobladillos. Siempre he preferido hacer los pantalones más cortos que más largos, porque alargándolos a veces puede haber un problema. Si los pantalones han sido usados en las puntas y cuando los saca ve que la tela ha sido usada en un área en particular. Si encuentro que hay demasiadas cosas en una categoría o veo muchas publicaciones de cosas nuevas que no me gustan, selecciono solamente usados y tal vez añado un color. Recuerde, no todos los vendedores describen su artículo perfectamente. A veces tienen solamente una foto, las medidas y eso es todo. Así que en primer lugar querrá echar una red muy amplia y eso significa que también puede buscar nombres de marca mal pronunciados, por ejemplo. Buscando una camisa, está la marca italiana Borrelli que hace buenas camisas, pero si la escribe con sólo una R, vuela bajo el radar y eso es algo con lo que realmente puede encontrar una ganga. Lo mismo con Allen Edmonds. Es E-D-M-O-N-D-S, pero a veces la gente lo describe como E-D-M-U-N-D-S. Tampoco tiene que buscar el nombre completo de la marca, sino sólo partes de él. En vez de buscar Ralph Lauren Purple Label, puede sólo buscar Purple Label porque no hay tantos trajes que tengan en la descripción Purple y Label. También puede buscar variaciones tales como RLPL. Si tiene un presupuesto ajustado, también puede limitar los resultados de búsqueda por cuánto está dispuesto a gastar. Pero tenga en mente que a menudo puede hacer ofertas por cosas caras que tengan 30 o 50% de descuento sobre el precio de lista de eBay. Así que digamos que su presupuesto es de 200 dólares. Coloca el límite allí y quizá un saco está publicado en 220, que podría de hecho comprar por 120, pero ni siquiera lo verá porque lo estará excluyendo con un filtro. Típicamente encuentro alrededor de 20 artículos que después puedo comparar. Si abre más pestañas en su navegador y no tiene mucha memoria, su navegador podría fallar y tendría que empezar todo de nuevo, así que tenga eso en mente. Personalmente tengo 64 GB de RAM, así que puedo tener de hecho 80 pestañas abiertas y todo todavía funciona. La ventaja de ver artículos pestaña por pestaña es que puede comparar mucho más fácilmente. Ya sabe lo que le gustó visualmente, así que ahora solo mire las medidas. Si algo no le encaja, ciérrelo. Si algo le gusta, manténgalo abierto. Y continúe. Ese es el primer proceso de selección. Después en el segundo, hágalo de nuevo. Mire todos los artículos que le gustaron, que potencialmente le encajan, y revise nuevamente las medidas y las fotos de cerca para poder ver si hay algún daño, porque a veces la gente toma una foto del daño, pero no lo describen. De ese modo, usted reducirá su selección más y más. En el siguiente paso, añado los artículos a favoritos. ¿Por qué hago eso? Bueno, por un lado, me da una bonita visión general en eBay, para mirar todas las cosas que me gustaron y pensé que me engajarían. Y además de eso, el vendedor recibe una notificación de que usted añadió algo a favoritos. Así que, yo diría que en alrededor del 30% de los casos, el vendedor enviará una oferta que estará por debajo del precio que piden, sólo para mí. Encuentro que si alguien me envía una oferta, es un gran terreno para regatear, porque ya sé que están motivados a vender, así que quizá puedo conseguir un precio todavía menor que funcione todavía mejor para mí. De nuevo, una de esas razones por las cuales lo insto a no filtrar por precio demasiado, porque quizás esté perdiendo cosas que realmente le gustan y sólo piensa que están fuera de su rango de precio. Personalmente, sólo compro el precio de lista cuando una oferta es tan buena que negociar no tendría sentido. Por ejemplo, si la camisa cuesta $10, negociar y desperdiciar tiempo para obtener $2 de descuento no vale realmente la pena. Por otro lado, si el saco cuesta $150, y lo puedo conseguir por $75, eso probablemente vale dos minutos de mi tiempo. Cuando coloco un artículo en favoritos y no obtiene una oferta, en muchos casos puede hacer una oferta usted al vendedor. Recuerde, sea siempre amigable y amable, porque de esa manera serán mucho más propensos a darle un descuento que si tuviera malos modales y fuera un pendejo. Por ejemplo, muchas publicaciones de eBay tienen un botón para hacer ofertas. Incluso si un vendedor no tiene botón, todavía puede contactarlo y decirle, hey, realmente me interesa esto, pero mi presupuesto es de X, ¿podría ayudarme? Y a veces también pongo, wow, esto ya tiene 50% de descuento, lo que me dice que está motivado a vender. Así que quizá pueda proveer una oferta más agresiva. Pero de nuevo, siempre sea amigable, sea amable, solo explíqueles que amaría tener el artículo, pero que no puede pagar nada más. No los haga sentir como que quiera estrujarlos como un limón. A veces los vendedores tienen un botón para hacer una oferta, pero pueden colocar automáticamente un límite de por cuánto aceptan una oferta, y por cuánto la rechazan. Así que si recibe un mensaje de rechazo de inmediato, sabrá que fue un rechazo automático y puede contactarlos y ver qué dicen, porque ahora quizá estén en un estado diferente que cuando establecieron originalmente el umbral de rechazo de oferta. Ahora que conoces lo básico de cómo busco para obtener 80% de descuento en atuendos en eBay, aquí hay algunas cosas que tendría que hacer y no hacer que son muy importantes y a veces un poco más avanzadas. Busque la mayor cantidad de nombres de marca posibles. En vez de buscar Ralph Lauren, busque Lauren. También busque nombres mal pronunciados. Busque talles específicos. Si usted es talla 11 en zapatos, busque Edmonds 11, no Allen Edmonds. Sí, hay un selector de tamaño en la barra de la izquierda, pero no confíe sólo en eso, porque algunos vendedores no saben acerca del selector de tamaño, entonces no seleccionan el tamaño y sólo lo ponen en la descripción. Y usted se los perdería si no utilizará también la característica de la descripción. Cuando compre en eBay, busque en su navegador de escritorio, porque le da la opción de también buscar la descripción entera con las opciones avanzadas, lo cual no es algo que tiene en la app. ¿Por qué es tan importante? Bueno, si usted puede buscar en la descripción entera, a menudo puede buscar cosas específicas como bolsillos de parche o quizá un largo o una talla cuando quizá no haya el suficiente espacio en el título del producto. También busque submarcas cosas específicas. Por ejemplo, a mí me interesa Polo Ralph Lauren y Purple Label Ralph Lauren, no me interesa Chaps o Green Label Ralph Lauren. Así que eso significa que buscaría por Lauren Polo 42 si estuviera interesado en un saco o un traje, o quizá Lauren Purple 42. Al hacer eso, no tiene que examinar todo lo que no quiere en primer lugar. También como mencioné, haga ofertas por artículos aunque quizá no haya un botón de oferta. Puede incluso hacer ofertas en cosas como subastas que no tienen un precio de compre la hora. Póngase siempre los zapatos del vendedor y piense, bueno, ellos quieren vender algo y a mí me gustaría tenerlo, y a ellos les gustaría lidiar con alguien eficiente y no alguien malo. Si quiere participar en subastas, definitivamente use una herramienta de francotirador. ¿Por qué? Bueno, las subastas terminan en un punto en un determinado momento. Y cuando comienza a ofertar tempranamente, lo que puede suceder es que alguien, que quizá solo piense en poner 50 dólares por algo, quizá termine cambiando de parecer y ponga 75 por algo, ya que realmente lo quieren y tienen tiempo para pensarlo. Si usa una herramienta de francotirador, puede decidir cuánto está dispuesto a gastar en un artículo sin gastar más de lo que originalmente pretendía, y usted puede configurarla para que envíe la oferta tres segundos antes de que termine la subasta para que nadie tenga tiempo de reaccionar a su oferta. Y como consecuencia, le quedará a usted un precio más bajo. Yo diría que en general, no use frases de búsqueda largas a menos que esté agobiado por los resultados de búsqueda, entonces podría intentar alargar cada vez más. Excluya palabras clave negativas en su búsqueda. Por ejemplo en eBay, añadir un menos o un guión en frente de una palabra la excluye de su búsqueda. Eso puede ser muy útil si ve muchas publicaciones que no funcionan para usted. Por ejemplo, si busca un saco, puede excluir acolchado, o si quiere excluir cierto color o país, puede añadir un menos en frente de cada palabra. También use una búsqueda de cadena para reducir sus resultados. Use comillas de manera que diga Lauren Purple Label para que solo le muestre resultados en los cuales estas palabras estén exactamente en ese orden. Ordene y filtre sus resultados. Por ejemplo, si tiene un presupuesto, puede decir quiero que me muestre los artículos más baratos primero, incluyendo el envío, y solo quiero artículos amarillos. También busque marcas específicas, porque solo mirar una categoría la ropa masculina típicamente resulta en demasiados resultados. También busque materiales. Por ejemplo, si sabe que quiere un saco de verano, añada quizá lino a su hilo de búsqueda. Si quiere algo para el invierno, añada cachemira. Quizá también quiera buscar solo cachemira pura o 100% cachemira para sacos, por ejemplo. De esa manera, sabrá que va a obtener un artículo más caro porque típicamente los artículos de 100% cachemira son bastante caros. Nunca compre sacos de traje huérfanos. Muchas veces en eBay, en especial vendedores profesionales, tienen sacos individuales a rayas. Y son simplemente sacos de traje huérfanos. Y realmente no los podrá usar con nada más. Así que a pesar de que quizá sean realmente baratos y tengan un precio de lista muy alto, es una mala compra, porque no los podrá usar realmente sin verse como un tonto. Como ya dije antes, tendría que añadir artículos a favoritos y debería hacer ofertas. Quiero reiterarlo porque es muy importante. Por último pero no menos importante, si encuentra un artículo de un vendedor que le agrada, eche un vistazo a sus otros artículos o visite su tienda, porque a menudo yo encuentro que quizá tengan artículos de esa misma persona. Así que si encuentra una prenda que le queda perfecta, quizá tengan otras tres, quizá de otras marcas, quizá incluso marcas mejores, marcas más pequeñas, menos conocidas, que no había pensado, que no hubiera podido encontrar a través de la búsqueda, pero que ya sabe que le encajarán en base a las medidas de ese saco. Además de eso, la mayoría de los vendedores estarán dispuestos a hacerle un descuento si les compra más de un artículo. Porque si ahorrarán dinero en el envío y la logística, entonces es más fácil para ellos y estarán felices de hacerle un descuento. Yo sugiero que arme una lista de marcas de calidad, porque idealmente querrá buscar marcas que tengan una muy buena calidad, pero también una muy buena relación calidad-precio. Y manténgase alejado de artículos de Louis Vuitton, Gucci o Armani, porque esas cosas son tan populares que a veces son falsificadas. E incluso si son originales, a menudo son muy caras en relación a lo que obtendrá. Así que para ayudarlo a empezar, arme una lista de marcas de sacos y pantalones y camisas que yo pienso que son muy buenas y que yo buscaría en eBay, así que eso puede darle un empujón. Y después, puede continuar agregando cosas a medida que busca y encuentra nuevos vendedores y marcas. Solo vaya a nuestro sitio web donde podrá copiarla y pegarla. Si has llegado hasta aquí, quizá parezca que hay mucho para hacer. Y sí, tiene que ser persistente y lo urjo a fijarse regularmente por una cantidad limitada de tiempo en vez de por mucho tiempo en un día. Así que en vez, pase quizá media hora o una hora una vez por semana o cada dos, en vez de ocho horas, un sábado. ¿Por qué? Bueno, las ofertas cambian constantemente y al mirar por más tiempo en un día, es probable que no encuentre mágicamente cosas nuevas. Pero dos semanas después, quizá tenga 30% más artículos nuevos. En el video de hoy, estoy usando por supuesto un atuendo que consiste mayoritariamente de cosas que compré en eBay. Estaba entre dos pares de zapatos, en especial este, el cual compré recientemente. Me gusta el color, pero pienso que pueden lucir aún mejor. Así que le pregunté a mi amigo Preston Soto de The Elegant Oxford, que de hecho me los puliera. Y él lo hará y me los mandará de vuelta. Muy bien Preston, ¿listo por unos zapatos? Genial, ahí van. Mi saco es de hecho parte de un traje, y fue hecho por el sastre bespoke Acrecheni en Milán, y nuevo, cuesta miles de euros. Tiene una de esas telas inusuales color petróleo de una lana fresco, la cual deja pasar el aire, y es genial para el verano. Creo que pagué alrededor de 70 euros por este traje, lo cual es alrededor de 85 dólares. La camisa es de Siniscalchi, el cual es un camisero bespoke en Milán, y generalmente se vende por alrededor de 600 euros o más. La conseguí por como 15 euros porque era del mismo dueño del traje. Y sabía que una persona que gasta 600 euros o dólares en trajes bespoke probablemente tenga más, que era el caso, y obtuve creo que 8 de ellos, pero también más camisas y corbatas que eran de calidad igualmente alta. Estoy combinando eso con un par de pantalones de Polo Ralph Lauren, los cuales son de una especie de mezcla de lino y seda, la cual de nuevo deja pasar el aire y es genial para el verano. Tiene un patrón pequeño como de houndstooth, en negro y beige blanquecino. Están pinzados, tienen doble dedillo y funcionan con mis muslos grandes, lo cual es algo que aprecio de los artículos Polo Vintage, por lo cual vuelvo y los compro. Mis zapatos son un par de monk straps inusuales de Alton en París, el cual me hizo una pátina personalizada. Con un color marrón, estoy usando un cinturón marrón del sistema de cinturones de Fort Belvedere, y este presenta una hebilla de plata, que va con mi anillo de meñique, de plata esterlina y ojo de tigre. Funciona bien con mis zapatos marrones como con mi corbata tejida marrón tabaco de Fort Belvedere, y para hacer funcionar todo junto, elegí un pañuelo de bolsillo con un paisley marrón y azul de Fort Belvedere, el cual junta la corbata y los zapatos. Los calcetines son también de Fort Belvedere. Son shadow stripe en azul y gris, los cuales toman el tono de azul en mi camisa y el gris en mis pantalones, y juntan todo sin ser demasiado llamativos.